No sé, pues ya está todo, ya lo terminé de encodear y subir hace como apenas uno o dos días atrás, wey, ya está todo programado para que se suba este mes, se publica lunes, miércoles y viernes, wey, más que por un cuento se da, no mames, ese wey está soñando, wey, no me había dado cuenta. ¿Ves a mandar a la invitación? No, o sea, no, ya no, ya no, ya invitamos a tu amigo, wey, tu amigo es de Yucatán, cabrón. No, no, no hay que ir para allá, wey, allá coge carne humana. ¿Se la van a los de los de los de los de los? Qué bueno que está, se lo ha olvidado, wey. Pero al Y no se lo olvidó que quiere mucho al Z y también lo publicó, para que no se lo... Nah, nah, eso no fue cierto. No, yo estaba ahí, pero... Se ha grabado, wey. Se publica martes y jueves, un día de estos ahí se va a publicar, wey. Wey, la invitación, por favor. No nos ha invitado a nadie. Vamos chingados, no, o sea, hace rato los invité. ¿Cuánto, wey? ¿Cuánto? Cero invitaciones. La verdad, no, wey. No, man. No, 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 no. No ha llegado a nada. No sé por qué me salió una actualización. Deben ser descargaron ya los mapas, tramposo. Por orden, por orden. No, no, no. No, wey. Estoy invitando. No, no. No lo haces correctamente como debía de ser. No me da la opción de invitarlos al porquí diablos, no. No, no. No manches. A ver si no se te corrompe esa madre. No, ¿por qué chingos se me va a corromper? Que fuera tú además como 20 respaldos de todo, wey. Estamos muy fuertes. No sé todo se te corrompe, wey. Que sea nuevo. Todo. Todo se corrompe, ye. No se te corrompe otra cosa, no hay tos. Yo todavía no. No, 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 no. No estoy haciendo bromas. No. Es con el botón, no con el link. No estoy haciendo bromas, wey. Por eso aquí dice invitación Xbox Live Party. Ah, no quiere jugar mi Xbox con ustedes. Dicen, ¿para qué chingar los invitas? Cabo, estamos poniendo mejor tú y yo. No, 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 no chingues, wey. Los, 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 los. El 1800 nuevo sellado, wey. Los que? Los Wii. Ah. Wii U? No, 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 no chingues, wey. Como que el Wii U. No, el Wii. Mándamelo, mándamelo. No, Wii U. Ok. Está bien. Pero son refurbicios o no dicen refurbicios? No, wey. No, están sellados, wey. El vato como que si compró un pinche, un. Un, un. Un cargamento, wey Por eso, por eso Pero son refurbished o no, wey No, no, wey Son nuevos, wey Por eso, pero son refurbished o no Porque aunque sean nuevos pueden ser refurbished, wey Que no Que no Hay unos que son más baratos porque son refurbished, wey Que no, wey Ya mande la invitación, camarada No, no, ya no Que tal, tamás A ver otra, por favor A ver, ya hay otras dos invitaciones, ya les mande, wey Ya se me aprendí la canción, wey ¿Es de gorilas o qué? No, no, aquí, aquí dice invitar grupo al juego No me da la opción, ¿por qué no me da la opción? Ya ves Estás de egoísta hoy Invitar al juego No, no, wey A ver, deja pago la consola No, no. No No Amén. Amén. Más x2 Estás tratado de sacar los carnet en gajo, en el uno, y en el dos, dedicados a ti. Antes de que lo saque tu. ¡No! Ile lo voy a vender wey. Véndelo pero comprate otro en español. ¡Ja! ¿Qué caray? Os irstruman preguntando, oigan, he visto esta cosa pero lo dices en Inglés. No, después le pido al George, el suyo, el suyo es en español, nada más para hacer las misiones esas de táctica ¿No les llegó o no? Táctica Parece que ya En lo que el Jess va a bajar por los Chescos dice el DB El dijo Y el Jess dice que si el DB va hasta allá, si lo hace Dije, ah, cabrones, cada vez más descarado Así lo dijo, oye, está grabado porque Zeta está grabando Nivel 22 ya vamos, muy bien Ah, él se puede unir ya empezando, ¿no? Sí No, ¿para qué quieres que se dañe, güey? Y si no, pues ya la oportunidad tuvo, güey Listo Listo, pues ya listo Pero ya cuando está listo Yo ya, mira que rápido estoy No, no decía listo No decía listo Con la pura mente le puse listo Ya, con el otro perro Hey Deja cenar Deja cenar Ok, yo no me acuerdo que estábamos haciendo, la verdad No, ni yo wey Mira tengo para mejorar Dos wey, vamos a ver El famoso Como mato No Business Hablar Para que nos deje entrar a New Heaven No Esta cosa, vamos viendo el mapa Hey Esto Dice La misión Hey Ven para acá Ven para acá Visita la excavación embrujada y recupera un artefacto elemental El artefacto elemental encontrado 0 de 1 Aquí Tannis Mientras excavaba en Dal Headland Estuve a punto de descubrir un artefacto elemental posiblemente de la cámara Me veo obligado a abandonar la excavación cuando mi equipo de inútiles renunció Decían haber visto fantasmas o algo parecido Si no crees en supersticiones te invito a que recuperes el artefacto Aquí tienes el código del montarcargas para que puedas entrar Esa es lo que dice la misión Si Estás seguro que va a ver Si Si recuerdan quién es Tannis ¿Verdad o no? No Vamos a modificar su vehículo A ver, a ver A ver A ver Ven Pero se me es que estaba por aca Growl Vai Doctor Fondes por su vehículo rosa Te pone loco por su vehículo rosa которую Sólo